¿Cuáles son los mecanismos utilizados por la CIDH para cumplir su misión de protección y observancia de los derechos humanos en las Américas? Es la celebración de audiencias durante sus periodos de sesiones. Las audiencias constituyen un espacio donde la Comisión puede recibir información de carácter general o particular relacionada con los derechos humanos en uno o más estados de la región. Durante las audiencias, las partes tienen la oportunidad de presentar información, exponer sus posturas y de presentar documentación, testimonios, informes o otros elementos de prueba que consideren relevantes sobre el tema que se está abordando. Cuando se trata de audiencias de carácter general, la Comisión podrá incluso convocar a otros interesados a participar Desde el año de 2006, las audiencias son públicas, excepto cuando existen circunstancias excepcionales que justifiquen la celebración de una audiencia privada. Las audiencias pueden ser solicitadas por representantes de la sociedad civil, de los estados que hacen parte del sistema interamericano, o pueden ser convocadas de oficio por parte de la Comisión Interamericana. Los miembros de la Comisión, junto con el secretario ejecutivo, revisan todas las solicitudes recibidas y, teniendo en cuenta la cantidad de audiencias a celebrarse conforme al tiempo disponible, la selección de las audiencias va a ocurrir conforme a algunos criterios. Un primero de ellos es el criterio del equilibrio geográfico, cuando la Comisión busca obtener la máxima representación de los países de la región. Otro de ellos es el equilibrio temático, para obtener la máxima representación de temas posibles. Y también situaciones particularmente complejas que requieren la atención particular de la CIDAT. Al menos un mes antes de la celebración de la audiencia, la CIDAT notifica la fecha y horario de la audiencia a las partes que participarán de la misma y también publica el calendario completo de todas las audiencias de su periodo de sesiones en su página web.